En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que te va con nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos los días cuando celebramos la Santa Misa, escuchamos la expresión Alianza, la Nueva Alianza. Concretamente, cuando llega el momento de la consagración de la sangre del Señor, decimos Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Como todos los días escuchamos Alianza Nueva, Alianza Nueva, para nosotros eso es muy natural. Además, ya dijimos que la palabra Testamento equivale a través del griego diateque, equivale a Alianza. O sea que también cuando decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es como si dijéramos la Antigua Alianza, la Nueva Alianza. Toda esa terminología es perfectamente natural y cotidiana para nosotros. Pero yo pido que nos vayamos al tiempo de los profetas, concretamente en una época que es muy importante en esta conferencia, que es la época de Jeremías y de Ezequiel, es decir, en torno al destierro. Imagínate lo que es hablar de una nueva alianza. ¿Cuál es el problema grave de hablar de una nueva alianza? Que ya Dios había dicho varias veces que había pactos perpetuos. Así por ejemplo, cuando le dice a Abraham sobre la circuncisión, le dice, ese será mi pacto perpetuo. Lo del arco iris con Noé es menos difícil, pero lo de la circuncisión era un pacto perpetuo. Y luego, cuando viene toda la ley de Moisés, también la terminología es de pacto perpetuo. Y si una cosa es perpetua, pues no se supone que haya que cambiarla, o que haya que renovarla. Por eso esa terminología es extraña, si nos situamos, repito, en la perspectiva de los profetas. A ellos tenía que sonarles muy extraño eso. ¿Cómo así que una nueva alianza? ¿Por qué una nueva alianza? Además piensa esto. La alianza que se había hecho con Moisés, parecía tener todos los ingredientes. Porque, por ejemplo, si tienes un momento de alabanza, pues entonces puedes expresar tu alegría, a través de las distintas oraciones, o puedes ofrecer un sacrificio de comunión. Si estás arrepentido de tus pecados, tú puedes hacer una ofrenda por tus pecados. Como persona individual, tú puedes hacer una ofrenda por tus pecados. Algo parecido a lo que sería como el sacramento de la confesión para nosotros. Pues los judíos tenían eso. Los judíos tenían ofrendas para el perdón de los pecados. Es decir que el sistema que estaba en la ley de Moisés era un sistema como completo. Era un sistema donde todo estaba. Estaba todo completo. ¿Qué le faltaba a la ley de Moisés? Claro, cuando ya uno ha ido recorriendo esta historia que hemos venido recorriendo estos días, uno se da cuenta, pues, lo que decíamos en la conferencia anterior, que la ley de Moisés era incompleta. Pero lo que le faltaba a la ley de Moisés es difícil de describir. Tal vez la palabra que aparece es la palabra espíritu. Le falta como espíritu. Yo voy a traducirlo del espíritu en términos de cosas que nos suceden a nosotros. Por ejemplo, uno puede hacer todo lo que hace. Estamos hablando de nosotros los religiosos. Uno puede hacer todo lo que hace. Tengo la oración de la mañana. Tengo la Eucaristía. Hoy convocaron a capítulo. Vamos a capítulo. Que tenemos formación permanente. Vamos a formación permanente. Pero uno va ahí, como va, como que le toca, como que bueno. Entonces, uno va desganado. Desganado. ¿Qué quiere decir desganado? Desganado, pues, es sin ganas. Sin amor, sin pasión, sin interés. Pues, algo parecido a lo que le sucedía a la ley de Moisés. Que no daba las ganas. Entonces, pues, uno se va sintiendo así como desgastado. Uno se va sintiendo como desganado. Y el otro problema es que cuando uno está desganado es como un soldado que está fuera de entrenamiento. Cuando llega un momento de batalla, es muy probable que caiga. Y es muy probable que sea derrotado porque estaba fuera de entrenamiento. En algunos lugares, entiendo que, por ejemplo, en la policía de Nueva York y en otros sitios, tienen que hacer chequeos de salud y chequeos de forma física. Tienen que estar fit. Tienen que estar en buena forma. ¿Por qué? Porque muchas veces a esos policías les toca correr. Y tienen que estar en buena forma. Ahí a mis redes sociales cada rato llegan videos de persecuciones de policías. No sé por qué me salen tantos policías persiguiendo gente. Espero que la CIA no me esté buscando. Pero salen ahí una cantidad de policías corriendo gente. Entonces, típicamente, el delincuente va, por ejemplo, en una moto o va en su carro y llega a un callejón sin salida y se baja y empieza a correr y el policía tiene que ir detrás y el policía tiene que tener buena forma. Oye, el policía está muy gordo. Policía. Si el policía está en mala forma, no se puede. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros en la vida espiritual. A veces nosotros no estamos fit. No estamos en buena forma. Y cuando llegan los problemas, cuando llegan las tentaciones, cuando llega algo que no nos esperábamos, eso nos derriba. Nosotros debemos recordar siempre que el enemigo malo, sin que uno se obsesione con el demonio, pero lo cierto es que el enemigo tiene toda una estrategia para derribarlo a uno. Y la primera parte de la estrategia es que uno esté débil. Si uno está mal en la oración, si uno está así triste, una persona que está así como depresiva, como desanimada, esa es una presa fácil para el enemigo. Por eso, hay un refrán que dice, Al demonio le gustan las almas tristes, porque son su juguete. ¿Qué frase tan terrible? Al demonio le gustan las almas tristes, porque son su juguete. Entonces uno se da cuenta que la ley de Moisés, aunque hablaba de alegría, no podía dar esa alegría tanto tiempo. Bueno, ¿y dónde hablaba de alegría? Ese es un buen examen. Yo le voy a proponer al maestro de la orden que me permita hacer un examen para monjas. Un examen bíblico para monjas. Entonces, por ejemplo, hay que poner esa pregunta, ¿dónde hablaba de la ley de Moisés de alegría? A ver, ¿cuántas monjas pasan? Porque uno las ve ahí sentadas, oyendo, juiciosas, sonriendo, rezando, pero, pero, pero a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Entonces, esa es una pregunta. Y efectivamente hay por lo menos tres veces en el libro del Deuteronomio donde se habla de alegría. La alegría está conectada con la liturgia en el libro del Deuteronomio. Vamos a hacer una fiesta en honor de Yahvé. Y entonces dice el libro del Deuteronomio, y te alegrarás tú, y tu siervo, y tu sierva, y tu hijo, y tu hija, y el extranjero que vive en tu territorio. Todo el mundo alegrarse, todo el mundo feliz. Y lo mismo nos cuenta ese pasaje, me parece mucho que es del libro de Nehemias, pero ahora no sé si es Nehemias o Esdras. Me parece que es Nehemias cuando vuelven a proclamar la ley. Porque se habla de Esdras, pero no es en el libro de Esdras, sino en el libro de Nehemias. Por favor verificarlo, ya saben. Verificar en el libro de Nehemias cuando se lee, se renueva la alianza y se vuelve a leer la ley. Y entonces la gente lloraba. La gente lloraba. Sí, eso tiene que ser Nehemias. Pero ya Nehemias capítulo 8. Y entonces dice, no estéis tristes ni lloréis. El Señor se alegra de veros fuertes. Esa es una traducción. La traducción más común es, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se hizo esa lectura. Y la gente lloraba. ¿Por qué lloraban? Lloraban probablemente por darse cuenta todo lo que le habían fallado a Dios. Lloraban amargamente. Pero, Dios dice, no estéis tristes ni lloréis. Estamos renovando la alianza. Era una renovación de la alianza, no era una nueva alianza. O sea que en el Antiguo Testamento hubo varias renovaciones de la alianza, porque también con Josías hubo una renovación de la alianza, cuando se descubrió el Deuteronomio. Con Nehemias hubo una renovación de la alianza. Y en el tiempo de los Macabeos hubo otra renovación de la alianza. O sea que hubo varias renovaciones de la alianza. Pero no eran alianzas nuevas, sino eran renovaciones de la alianza. Y en esa renovación de la alianza que se cuenta en el libro de Nehemias, se dice, ¡alégrense! Y entonces prepararon una torta parecida a esta que me han pasado estos días por aquí. Yo creo que es una torta como tipo Nehemias. Cuando les pregunten cómo se llama esa torta, ustedes tienen que decir se llama torta Nehemias. Tiene así como ese saborcito, yo la pruebo y digo, esto tiene como sabor de torta Nehemias. Bueno, esa torta Nehemias es una torta que repartieron a todo el pueblo. Todo el mundo tenía que comer de esa torta. Y los que no pudieron asistir les mandaron así en unas bolsitas, les mandaron, lleven también para allá, para que coman y tomen vinos generosos. Así como aquí que le pasan a uno un vino que yo nunca había probado, no tengo ni idea cómo se llama ese vino. Luego me cuentan fuera de cámaras cómo se llama el vino ese que pasan aquí. Entonces un poquito de vino, torta Nehemias, y a comer y a estar contentos y a estar alegres. Pero resulta que esa alegría, esa alegría que logra despuntar, no logra permanecer. Sí había experiencias de espíritu. En el Nuevo, en el Antiguo Testamento había experiencias de espíritu. Por ejemplo, nos dice el Libro de los Jueces, el Señor vendrá sobre ti, serás como un hombre nuevo. Y también cuando llega la historia de Sansón se dice que el espíritu lo sacudía desde que él era adolescente. Como que no cabía en la ropa Sansón, necesitaba yo como que destruyo, venga a ver qué despedazo aquí. En Sansón no cabía en la ropa, necesitaba hacer algo con su fuerza. El espíritu ya obraba en el Antiguo Testamento, pero el espíritu no permanecía. Entonces parece que la clave va por ahí. Parece que lo que le faltaba a la antigua alianza era ese espíritu que no permanecía. y nosotros podemos padecer de las mismas enfermedades porque nosotros no estamos hechos de un barro diferente. A nosotros también nos entra el cansancio, nos entra la rutina, nos entran pensamientos de derrota, nos entra un cierto pesimismo. Empezamos a sentir no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Me comentaba un padrecito en la querida España porque yo quiero muchísimo a España, yo vivo agradecido con España. Me comentaba un dominico allá y me decía, mira, un dominico relativamente joven en ese momento, tenía como cuarenta y pico años, vamos a decir que eso es joven, aunque no son jóvenes, pero vamos a decir que eso es joven. Y entonces este dominico que tenía cuarenta y tantos años estaba allá en un convento donde había muchos padrecitos mayores. No voy a decir ninguna edad de los padrecitos porque no quiero que nadie se sienta mal, pero había padrecitos mayores ahí. Y entonces este padre que era párroco, yo no sé si era párroco o era prior, tenía una responsabilidad, sí, o ambas cosas, párroco y prior. Y entonces él cada vez que iba a proponer algo, hagamos esto. De una vez aparecía el coro de los ancianos. Ya eso se intentó. Ya eso se hizo. Nada, nada funciona, nada. Entonces hagamos esto. Menos, eso menos funciona, nada funciona. Y si hacemos esto, ay muchachitos, si usted supiera, nada, nada se puede hacer, nada, nada, nada. y se murió. Sus últimas palabras no eran nada. Entonces uno puede entrar en una especie de cansancio crónico, uno entra en un cansancio crónico y uno siente lo del coro de ancianos, pero ese coro era en España, ese coro no era encurazado, el coro era en España. No se confunde, el coro era en España. Y todos decían, nada se puede hacer. Hagamos esto. No, no, no lo hagamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, cavar de una vez nuestras tumbas. Nuestras últimas fuerzas que sean para cavar nuestras tumbas. A uno le entra también como ese desgano. Nada se puede hacer. Este tiempo tan complicado que tenemos en la iglesia, tantos problemas, tantas confusiones, todo está confundido, todo, todo se confundió, todo está horrible y mal. Lo que no está mal está horrible y lo que no está horrible está mal. Entonces uno, ya me hicieron toser. Entonces, uno se da cuenta de que eso es falta de espíritu. Y fíjate que uno tiene toda la ley y uno puede estar cumpliendo la ley y sin embargo, vive desanimado. Bueno, ¿qué nos dice Jeremías? Ahora sí, vámonos a Jeremías. Suficiente de introducciones. Ya entendemos que el problema es de falta de espíritu, pero que la falta de espíritu es difícil de detectar. es difícil de detectar. Últimamente se está presentando una epidemia en la iglesia que se retiran muchas vocaciones. Lo estoy viendo por todas partes. Religiosas que profesan, profesan perpetuo y a los dos años, a los tres años, no, no le veo sentido. Esa es la expresión, ojo con esa expresión, no le veo sentido. SACERDOTES que se retiran. Yo recordaba el tiempo que yo fui prior, porque aquí donde me ven yo también fui prior. Yo no fui siempre así como ustedes me ven ahora, yo fui prior. Entonces, yo fui prior en Chiquinquirá, allá en Colombia, y yo estaba haciendo cuentas que tres de los padres jóvenes que yo tuve en aquella época, tres se retiraron. Abandonaron la orden, abandonaron el sacerdocio. Entonces, uno se da cuenta que la situación realmente es grave, y uno se da cuenta que la perseverancia no está solamente en el entusiasmo, el entusiasmo no da la perseverancia. La perseverancia necesita raíces más profundas. La perseverancia necesita que nosotros estemos afianzados en Dios como solamente nos lo da el espíritu. es difícil de diagnosticar. Estos días me estaba acordando de eso porque tuvimos una celebración de diaconado de un fraile y asistieron a esa celebración asistieron dos o tres de los frailes que se retiraron en mi tiempo. Bueno, vamos a Jeremías capítulo 31. En Jeremías capítulo 31 es un capítulo difícil donde aparece una especie de sueño, un sueño, un sueño que dice que tuvo que tuvo Jeremías pero es una cosa tan rara la Biblia no es fácil pero hay que leerla y hay que amarla claro. Ahí es donde está en Jeremías 31 es donde está esa expresión de que se oye el llanto en Ramá. Bueno, entonces en el capítulo 31 versículo 23 leemos así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo restaure su bienestar por ahí empieza yo restaure su bienestar estoy leyendo para las dos personas que están tomando apuntes estoy leyendo en Jeremías 31 versículo 23 otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo restaure su bienestar el Señor te bendiga morado de justicia monte santo y morarán juntamente en ella Judá y todos sus todas sus ciudades los labradores y los que van con los rebaños porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada es una promesa tan bonita porque ahí yo siento que están todas nuestras crisis yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada eso dice el versículo 25 Jeremías 31 25 es una promesa de restauración luego el versículo 26 nos describe que le pasó a Jeremías en esto me desperté fue un sueño que tuvo el hombre él tuvo como un sueño que Dios iba a restaurar que Dios iba a renovar yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada me gusta tanto esa frase me parece bella bella porque nuestras comunidades están padeciendo desánimo cansancio a veces hay personas que van ahí solamente como soportando aguantando por la mañana aguantan por la tarde soportan por la noche duermen pero entonces es una cosa es una cosa difícil porque claro que le toca a los pobres superiores lo que me tocó a mí porque ya les conté que yo fui prior o sea que de ahora en adelante cuando me vayan a saludar tengan en cuenta que yo fui prior y entonces oiga y entonces en esas en esa situación en la que estamos eso hace muy difícil la vida de los superiores la vida de los priores la vida de los provinciales uy que difícil Dios mío lo que le toca a los provinciales a los obispos uno los ve sufrir ¿por qué? porque es como empujando empujando decía un prior que yo tuve en Irlanda bend down and push forward bend down and push forward entonces todo era así como agáchese y empuje agáchese y empuje y se ve que así estaba el pobre prior bend down and push forward and push forward entonces entonces estaba agotado mire que belleza Jeremías 31 25 yo he de satisfacer al alma cansada he de saciar a toda alma atribulada por favor hermanas esto hay que hacerlo valer hoy tenemos que volver a este versículo y decirle señor haz realidad este versículo en nuestra comunidad necesitamos que tu traigas lo que es necesario y suficiente para toda alma cansada toda alma atribulada pero la parte que más nos interesa empieza en el versículo 27 porque fíjate que en el versículo a ver seamos precisos en el versículo 23 estoy tratando de ser preciso en el versículo 23 habla de restauración pero fíjate lo que dice en el versículo 27 he aquí vienen días declara el señor en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar para derrocar para destruir y para traer calamidad así velaré sobre ellos para edificar y para plantar en aquellos días no dirán más los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera sino que cada cual por su propia iniquidad morirá los dientes de todo hombre que como uvas agrias tendrán dentera y aquí vienen días Jeremías 31 31 en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto una nueva alianza que impresionante esto yo trato de imaginarme como yo quiero mucho a Jeremías yo trato de imaginarme como este hombre llega a eso como la luz de Dios le da con tanta intensidad en el corazón que él es capaz de soltar estas palabras es que estas palabras son impresionantes porque acuérdate que la ley de Moisés se supone que era una ley eterna perpetua esa era una ley para siempre pero aquí dice Jeremías 31 31 vienen días en que haré tiempo futuro con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto y donde estaba Israel no existía sabemos por Ana la hija de Fanuel de la tribu de Hacer mujer a la que hay que querer bastante una ancianita bella persona a esta abuelita que ayunaba y que oraba y que estaba siempre cerca del templo o sea no le faltaba sino la toca y el escapulario a esta abuelita Dios a esta abuelita Dios le dio la alegría de encontrarse con el Mesías y ella era de la tribu del norte ella era de Hacer Hacer es el nombre de una de las tribus del norte o sea que si hubo sobrevivientes a mi ese pasaje me encanta tanto no se porque me produce tanta ternura tanta alegría de pensar que quedara así como una semillita que quedara como un poquito como que no se acabo todo quedo algo que quedo una viejita bueno pero una viejita es una viejita no me desprecia las viejitas me hace el favor entonces pero cuando dice Jeremías en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto por Dios que era Israel ahí Israel había desaparecido hacía 200 años pero Jeremías dice que se va a restaurar la casa de Israel y sobre todo y esto es lo que más nos impacta va a haber una nueva alianza esa expresión de la nueva alianza también nos ayuda a entender Jeremías 31 27 que dice sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal que quiere decir eso que él va a traer una nueva raza Jeremías 31 27 es la promesa de una nueva humanidad y eso casi no se predica de hecho yo no sé si este versículo sale en las lecturas de la misa me parece tan raro ese versículo que yo creo que no se lee en la misa la gente cree que asistiendo a misa conoce la Biblia asistiendo a misa se conoce parte de la Biblia pero para conocer toda la Biblia no te sirve mis cuentas son que en la misa se lee menos de una cuarta parte del total de la Biblia eso quiere decir que si una monja dominica pongamos que es dominica si una monja dominica asiste a misa está ahí puntualmente asistiendo a su misa toda la vida desde novicia hasta sus bodas de oro y sigue y sigue y se muere porque eso está demostrado toda monja se muere se muere se muere y se la llevan al cementerio el problema cual es que cuando la estén bajando al cementerio al cementerio no sino a la tumba cuando la estén bajando hay que pensar y si alcanzaría a leer la Biblia yo tengo el temor de que varias las bajaron las bajaron a la tumba y no se leyeron la Biblia de manera que yo si fuera ustedes yo me ponía en la tarea no me lo tomen como vanidad pero este servidor que les habla se ha leído la Biblia completa cuatro veces vamos a empezar en el año 2024 tengo que empezar la quinta lectura completa de la Biblia porque estoy con la ayuda de Dios por favor ayúdenme a orar estoy con el proyecto de hacer un comentario bíblico completo que debe tener según la planeación 1461 episodios esa es la cifra exacta 1461 episodios entonces hermanas de verdad necesitamos conocer la Biblia pero volvamos a nuestro tema mira Jeremías 31 27 nos está hablando de una nueva humanidad voy a traer dice aquí no sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal además hay una promesa que tiene que ver con la muerte y la resurrección porque a la luz de lo que dijo después lo de la nueva alianza uno se devuelve al versículo 28 y dice como velé sobre ellos para arrancar derribar derrocar destruir y traer calamidad así velaré sobre ellos para edificar y para plantar o sea que hay una muerte Jeremías siente que hay algo que está muriendo y de hecho el destierro a Babilonia fue como la muerte del pueblo el destierro a Babilonia tiene el sabor de la muerte murió el pueblo el pueblo murió y viene entonces una realidad nueva pero esa realidad nueva no surge automáticamente no surge inmediatamente con el retorno del destierro a finales del siglo VI antes de Cristo entonces aquí hay una promesa de nueva humanidad y aquí hay una promesa de una especie de resurrección si uno contempla en el espíritu estas palabras entonces le viene a uno al recuerdo le viene a uno a la memoria Juan capítulo 3 el diálogo entre Jesús y Nicodemo saluda Nicodemo a Jesús Maestro sabemos que tú vienes de parte de Dios así Nicodemo todo diplomático sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él Jesús le paró tanta diplomacia y le dijo mira el que no nazca de nuevo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dejemos tanta diplomacia y vamos a lo que hay que ir hay que nacer de nuevo Nicodemo ahí es cuando Nicodemo sale con su apunte bueno pero si uno ya es mayor puede volver a entrar al vientre de su madre lo que nace de la carne es carne Nicodemo lo que nace del espíritu es espíritu es el nuevo nacimiento es la nueva humanidad es la nueva alianza pero ya estaba anunciada en Jeremías 31 27 algunas de ustedes que tengan más ocio que las demás tome los leccionarios y averigüe si Jeremías 31 27 se lee o no se lee en las misas porque es que yo tengo la idea de que no se lee es uno de los muchos versículos que a uno le están bajando a la tumba no leyó Jeremías 31 27 se fue de la tierra sin Jeremías 31 27 yo mire a mi que me predicaran así un curso de estos yo decía no espérese que yo tengo que organizarme y tengo que leer la biblia no puede ser no puede ser y por lo pronto me iba por la tarde allá un ratico al cementerio a pedirle Dios mío por estas monjas que murieron sin leer Jeremías 31 27 ten piedad señor dale señor el descanso eterno brille para ellas a luz perpetua Jeremías 31 31 dice vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto a Israel el reino de Israel el reino del norte había desaparecido los asirios habían arrasado con todo ahí no quedó nada bueno quedó muy poquito porque no se nos olvida la abuelita aquella un nuevo pacto una nueva alianza y ahora mira lo que dice no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto eso que es la ley de Moisés o sea más claro no lo podía decir no va a ser como la ley de Moisés mi pacto que ellos le rompieron lo rompieron pero se acuerda lo que dijimos que Dios no quería que tuvieran rey ellos insistieron en tener rey entonces Dios reacomodó su plan ahora mira lo que dice aquí lo voy a leer completo porque estoy interrumpiendo mucho Jeremías 31 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto que ellos rompieron aunque fui un esposo para ellos declara el Señor desde siempre Dios ha querido ser el esposo es absolutamente grandioso ser mujer y ser mujer consagrada porque yo que soy varón me conmuevo y me sacude hasta las entrañas leer estas palabras estoy completamente seguro de que una mujer las entiende mejor que yo es el Dios que quiere ser esposo yo fui para ellos un esposo pero rompieron mi pacto yo fui para ellos un esposo entonces una mujer consagrada especialísimamente una monja una monja en un momento de fervor tiene que cerrar sus ojos poner sus manos cerca del corazón y decirle a Dios con toda el alma ellos no quisieron que tú fueras su esposo pero yo si te quiero para esposo mío ese es el lenguaje que debe utilizar una mujer consagrada yo quiero darte el amor que nadie te ha dado yo quiero vivir para ti como nadie lo ha vivido quiero entregarme para ti quiero que te regocijes estando conmigo como un esposo se alegra con su esposa eso es ser una monja contemplativa una mujer de Dios este es el pacto sigue el versículo 33 este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días y dice pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ese es el anhelo de Dios ese es el anhelo de Dios como si él necesitara de nosotros y somos nosotros los únicos que necesitamos de él entonces todo consagrado pero especialmente toda mujer consagrada lea por favor y vuelva a leer y deleítese en estas palabras haga las suyas y piense que estas palabras tienen el corazón de su vocación como mujer consagrada esto es muy hermoso porque es ser totalmente de Dios es entregarse absolutamente a él de ser su alegría pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré aquí hay algo que hay que destacar cuando dice el Señor pondré mi ley dentro de ellos está hablando de cuál ley ese es el punto esa es la gran pregunta si uno lo lee así como lo venimos leyendo uno puede pensar que esa ley es la ley de Moisés uno puede pensar eso como quien dice la única diferencia entre la ley antigua y la ley nueva es que ahora es que ahora Dios escribe esta ley en los corazones vamos a ver si es así no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor pues todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande declara el Señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado que cosa tan impresionante más adelante en el versículo 36 hay que leer también el 35 el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche el que agita el mar para que bramen sus olas el Señor de los ejércitos es su nombre si se apartan estas leyes las leyes que rigen la naturaleza si se apartan estas leyes de mi presencia declara el Señor también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre es decir que en lo peor de la crisis Dios le está declarando su amor a su pueblo y le está diciendo primero cambian el sol o la luna o las estrellas a que tú dejes de ser nación en mi presencia es una declaración de amor y luego habla de la restauración de Jerusalén vienen días en que la ciudad será reedificada para el Señor bueno entonces que concluimos de esto es un pasaje que está lleno está lleno de luz se nos habla de una nueva humanidad de algo que tiene que morir y algo que tiene que nacer se nos dice que Dios va a escribir su ley en el corazón y se nos dice que todos lo vamos a conocer porque Él nos va a perdonar la obra grande que nos va a revelar quien es Dios es la obra de su perdón eso es lo que nos va a revelar quien es Dios y el que se sepa perdonado por Dios ese va a saber quien es Dios observemos la ley en el corazón escribiré la ley en el corazón ¿cómo lo va a hacer? la respuesta está en esa palabra de abajo la efusión del Espíritu es el Espíritu el que llega a lo más profundo de nuestro ser es el Espíritu el que escribe el que logra escribir en lo profundo de nuestro ser la ley del Señor es el Espíritu el que lo va a hacer entonces el nuevo pacto la nueva alianza es una alianza en el Espíritu es una alianza que pasa por el perdón por la redención es una alianza que va a llevar al conocimiento me van a conocer todos pero es un conocimiento interior ese conocimiento interior que es el conocimiento que da el Espíritu ese conocimiento interior es el que va a llevar a la obediencia no es que una persona tenga que enseñar a otra sino que la gente tendrá una experiencia interior una experiencia profunda personal intransferible una experiencia que le lleva a saber quien es Dios y le lleva a saber que quiere Dios y le lleva a querer lo que quiere Dios esa va a ser la nueva alianza es una alianza en el Espíritu por eso frase que me encanta de Santo Tomás de Aquino por eso dice Santo Tomás lo nuevo del Nuevo Testamento es el Espíritu una frase udaz breve cortante penetrante de Santo Tomás de Aquino lo nuevo del Nuevo Testamento es el Espíritu la nueva ley es el Espíritu pero hagámonos esta pregunta realmente se habla aquí de una nueva ley si uno lee este texto al principio no parece que sea una nueva ley porque él simplemente dice escribiré mi ley en sus corazones ahí no parece que haya una nueva ley bueno como lo razona Santo Tomás de Aquino Santo Tomás dice la ley está para guiar nuestro comportamiento por ejemplo la ley me dice que hay unos límites de velocidad en las carreteras eso es para guiar mi comportamiento para que yo no me pase de esa velocidad poniendo en peligro mi vida y la vida de otras personas si la ley es la guía del comportamiento si hay una nueva ley afirma santo Tomás eso está al final de la prima secunde es decir de la primera parte de la segunda parte ahí está eso cuando hace el estudio sobre la gracia la ley y la gracia que son las ayudas externas para que nosotros cumplamos la ley de Dios la voluntad de Dios ahí estudia la ley y la gracia y en ese estudio de la ley y la gracia nos dice santo Tomás de Aquino que lo característico de la ley es modelar el comportamiento conducir el comportamiento pero lo hace de una manera externa en cambio la gracia o sea la gracia es la acción del espíritu en nosotros corrige y conduce nuestro comportamiento de una manera que es a la vez externa e interna pero es más interna que externa y esa manera interna es la que se nos describe aquí entonces si hay una nueva ley porque ahora lo que va a gobernar mi comportamiento es esa nueva ley esa acción del espíritu eso es lo que va a gobernar mi comportamiento y por consiguiente la nueva ley va a hacer de mi una persona nueva acuérdese esa meditación tan bonita que tiene San Agustín cuando dice todo va relacionado el cántico nuevo el hombre nuevo la alianza nueva esas palabras son de San Agustín cuando llegue el oficio de lectura y aparezca esa lectura que se habla del cántico nuevo el hombre nuevo y la alianza nueva usted me hace el favor y se acuerda de mi y hace una oración porque va a aparecer ustedes rezan el oficio de lectura luego tiene que aparecer ahí entonces hay una alianza nueva donde Dios va a poner la ley en el corazón y aunque no se nos dice directamente que va a ser una ley nueva es evidente que la ley que está en el corazón dirige nuestro comportamiento de un modo distinto como solo lo puede hacer el espíritu por eso por eso santo Tomás de aquí nos llama al espíritu santo la ley nueva de Dios ley nueva porque es la que dirige nuestro comportamiento por su acción inmediata a nuestros corazones lo cual nos indica cual es el remedio para todo agotamiento cansancio el remedio el remedio está en unirnos más y más y más al espíritu santo la invocación perseverante al espíritu santo la invocación continua al espíritu nosotros no podemos limitar nuestro amor al espíritu santo al tiempo de pentecostés o parecido nuestro amor al espíritu santo tiene que ser de todos los días porque todos los días necesitamos que ese espíritu sea la ley interior que gobierna nuestras palabras nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras acciones necesitamos del espíritu todos los días esa es la alianza nueva la alianza nueva esa ley escriba escrita en el corazón es la que nos da el espíritu y esa es la necesidad del espíritu como vamos a ver en nuestra siguiente predicación apoyándonos en Ezequiel capítulo treinta y seis Ezequiel capítulo treinta y seis pero no se les olvide por favor que tienen que buscar una persona que tenga tiempo que diga bueno no tengo realmente nada que hacer busquen por favor Jeremías treinta y uno veintisiete si se lee o no se lee es que ya tengo curiosidad que ya necesito aclarar si eso se lee o no se lee en la misa y después de que lo aclare piense en el día que le estén bajando nos queda una pregunta importantísima ¿cómo conecta esto con la encarnación? porque lo que aparece aquí es una alianza nueva una humanidad nueva una humanidad nueva pero ¿cómo conecta esto con la encarnación? ¿cómo conecta esto con el misterio de un Dios hecho hombre? ¿dónde entra la encarnación en este misterio? ¿dónde está eso? la primera respuesta que a uno se le ocurre es que así como hubo uno que fue mediador de la antigua alianza es decir Moisés la nueva alianza también necesita un mediador y el mediador de la nueva y eterna alianza es Cristo entonces la primera respuesta es que aunque este texto no nos habla del Mesías encarnado el Mesías definitivo no nos lo dice este texto de todas maneras requiere un mediador porque donde hay una nueva alianza se necesita un nuevo mediador y ese nuevo mediador ¿quién es? aquí no se menciona entonces la primera respuesta es aunque no se menciona expresamente este texto si tiene que ver con la encarnación porque si hay nueva alianza hay nuevo mediador y el nuevo mediador pues será Cristo la segunda respuesta es la que tiene que ver con esa humanidad nueva ¿dónde está esa humanidad nueva? pues esa humanidad nueva es la que tenemos precisamente en el cuerpo de Jesús Jesús es la humanidad nueva una humanidad que empezó en la humildad de María la última parte de este curso se refiere precisamente al misterio mismo de la encarnación y ahí tendremos que hablar sobre María como la nueva nada la primera creación fue hecha de la nada eso está dicho expresamente en el segundo libro de los macabeos la segunda creación surge de la nueva nada la nueva nada es decir la que no opone ninguna resistencia ningún obstáculo ningún estorbo a la voluntad y al amor de Dios la nueva nada se llama María y de la nueva nada empieza la nueva creación porque aquí dijo habrá simiente de hombre simiente de animal es una nueva creación esa nueva creación es la que empieza en María en la nueva nada la frase con la que María responde al ángel aquí está la esclava del Señor una frase que denota su absoluta disponibilidad su completa docilidad y ya está solamente en las manos de Dios esa es la nueva nada y Dios ha tomado la nueva nada que es María ha tomado esa nueva nada y en ella ha hecho la nueva creación así que ese bebé precioso es el lindísimo bebé que es el niño Jesús es el comienzo de la nueva creación que ha salido de la nueva nada de las entrañas de la nueva nada que es María entonces este texto si conecta con la encarnación porque repito las dos explicaciones porque allí donde hay mediador como es allí donde hay alianza tiene que haber mediador y segundo porque si se habla de una nueva humanidad donde empieza esa nueva humanidad esa nueva humanidad esa nueva creación es la que empezó en las entrañas de María por eso también nosotros somos invitados a volver a empezar en María un dominico terciario llamado Luis María Griñón de Monfort San Luis María Griñón de Monfort hundió su mirada y sumergió su corazón de tal manera en la contemplación de esto que estamos diciendo aquí que él sacó una conclusión todos tenemos que nacer de María y por eso él emprendió ese camino de la consagración a la Virgen que es una manera de nacer de María necesitamos renacer de María porque en María todo empieza de nuevo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con un gran principio ahora y siempre con los siglos y los siglos también